¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva! 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 En este momento sube a este lugar nuestra señora de Santa Anita y que será colocada en este lugar tan especial que allí le han colocado a nuestra señora de Ciega, primeramente nuestra señora de San Juan de los Lagos fuerte el aplauso para recibirla ya que en este lugar tienen las tres imágenes que hoy visitan a la Virgen de Talpa tienen un lugar muy especial estas tres imágenes que visitan a nuestra Virgen de Talpa ha sido colocada la sagrada imagen de nuestra señora de Zapopan y en este momento será colocada la imagen de San Juan de los Lagos ¡Fuerte el aplauso! ya que en este lugar aquí estarán colocadas frente a todos nosotros en esta noche y en esta primera celebración que con su visita y el arribo a este lugar hacen las tres imágenes de visita a nuestra señora de Rosario de Talpa ¡Fuerza los peregrinos! ¡Fuerza los peregrinos! sean todos ustedes bienvenidos a este santuario Talpa de Allende, Jalisco les deseo una muy cordial bienvenida y una feliz estancia aquí en este pueblo que nos recibe como siempre con los brazos abiertos esperamos que se encuentren muy contentos y que los que estarán varios días aquí entre nosotros lo disfruten de veras al calor de nuestro Señor y de la Santísima Virgen tenemos la presencia de tres imágenes, tres imágenes benditas de este estado de Jalisco nuestra señora de Zapopan de San Juan de los Lagos y nuestra señora de Santanita que en esta ocasión vienen a visitar a nuestra señora de Rosario de Talpa aquí en este santuario, en este pueblo de Talpa bienvenidos queridos hermanos peregrinos bienvenidos los sacerdotes que nos acompañan en esta ocasión para esta celebración, para estas fiestas de estos días bienvenido excelentísimo señor obispo, mi amigo y hermano el excelentísimo señor obispo de Celaya, don Lázaro Pérez Jiménez esperamos señor obispo que su venida nos fortalezca a nosotros y a todos los fieles de esta parroquia y peregrinos nos fortalezca en la fe muchísimas gracias, gracias a todos antes de iniciar esta solemne misa a nombre del pueblo de Talpa de Allende les hacemos muy extensivo y desde muy profundo de nuestro corazón un saludo un saludo y una cordial bienvenida a todos nuestros peregrinos de diferentes partes de este país a todos los sacerdotes a las autoridades eclesiásticas de cada uno de los santuarios de donde hoy nos visitan las imágenes más veneradas de Jalisco las reinas de Jalisco respetables medios de comunicación pueblo de Talpa recibamos como se lo merecen veo un pueblo de Talpa lleno de júbilo y veo hecho realidad un sueño de tener en Talpa como sede las reinas de Jalisco quiero felicitar a las autoridades eclesiásticas del santuario anfitrión de Nuestra Señora Rosario de Talpa por haber puesto todo para que esto fuera realidad y a las autoridades de cada uno de los santuarios por haber permitido que sus imágenes vinieran a Talpa Amén 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 ¡Viva! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días